El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, por medio de su cuenta de Twitter informó que fue detenido José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presunto líder criminal del cártel Santa Rosa de Lima. Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja Bajío del estado de Guanajuato, escribió en redes sociales. Por su parte, la Fiscalía General del estado de Guanajuato informó que la detención del Marro se logró en un operativo coordinado de fuerzas federales y estatales, y CCA concretó en su captura. Además de la captura, se rescató a una empresaria originaria de Apaseo el Grande, que se encontraba secuestrada. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, detalló, también por medio de redes sociales, que fue durante la madrugada de este domingo, en una acción encabezada por el Ejército Mexicano y apoyada por la Fiscalía del estado, como capturaron al líder criminal. Hoy en la madrugada, en una acción encabezada por el Ejército Mexicano y apoyada por la arroba FG Guanajuato, fue detenido José Antonio N., también conocido como El Marro. En este momento se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Durazo Montaño explicó que se cumplieron con las formalidades jurídicas será trasladado al Ceferezo del Altiplano para ponerlo a disposición del juez federal que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustibles, escribió el secretario de Seguridad. El Gabinete de Seguridad reconoce el gran apoyo del estado de Guanajuato, publicó Durazo en su cuenta de Twitter. Junto con El Marro también fueron detenidas cinco personas más, a quienes se les encontraron armas de alto poder. Hasta el momento las autoridades no han emitido más información sobre la detención de José y, El Marro. Tampoco, hasta ahora, no se han presentado bloqueos carreteros o movilización de integrantes del grupo criminal, cártel de Santa Rosa de Lima, como en anteriores operativos. ¿Quién es El Marro? A partir de que el gobierno mexicano anunció el plan para combatir el robo de combustibles, en el estado de Guanajuato la confrontación entre las fuerzas de seguridad y miembros del grupo criminal ha ido en aumento. Desde el pasado 4 de marzo de 2019, el gobierno de Guanajuato, con apoyo de las fuerzas federales, lanzó una ofensiva denominada golpe de timón en contra el cártel Santa Rosa de Lima para combatir el robo de combustible en la región central de México. Al más puro estilo de Joaquín el Chapo Guzmán, El Marro logró escapar a través de una serie de túneles que conectaban cuatro propiedades en la zona, y hasta ahora, el gobierno no ha podido detenerlo. Antonio Yepes Ortiz pertenció al cártel de los Zetas y aunque en 2008 fue detenido por los delitos de robo y delincuencia organizada, logró su libertad al poco tiempo por faltas al debido proceso. Tras su liberación, El Marro encabezó una célula de criminales que se dedicaban al robo de combustible de los ductos de Pemex, actividad conocida como ordeña o huachicoleo. Con el paso del tiempo, esta célula se convirtió en una organización poderosa denominada como Cártel de Santa Rosa de Lima, con control de Guanajuato debido a las redes de corrupción y a las comunidades que los protegen. La cruenta guerra entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima Pero la organización criminal más poderosa de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, también quiere el control de Guanajuato y del millonario negocio del robo de combustible. La lucha entre el cártel liderado por Nemesio Oseguera y el Cártel de Santa Rosa de Lima data del 2017, año en que surgió la organización liderada por José Antonio Yepes Ortiz El Marro, la cual se dedica principalmente al robo de combustible, conocido como huachicoleo y a la extorsión. Aunque El Marro lleva una década dedicado al robo de combustible, en las ciudades de Apaseo El Grande, Salamanca, León, Irapuato y Celaya, así como la pequeña población de Santa Rosa de Lima, cuyo nombre tomó la célula, cobró notoriedad en octubre de 2017, tras enviar una fuerte advertencia al CJNG. En un video los maldice y los conmina a mantenerse fuera de Guanajuato. El golpe que sacudió al cártel Santa Rosa de Lima, Sedena confirmó que detuvo a la madre, hermana y prima del Marro. El presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, José Antonio N., alias El Marro, apareció en un video y, a punto del llanto, mandó un mensaje a su gente agradeciendo las acciones violentas que realizaron en distintos municipios de Guanajuato, luego del operativo que llevaron a cabo autoridades estatales y federales, con el cual se detuvieron a 26 personas, entre ellas la madre de El Marro. Buenas tarde, banda, buenas tardes. De antemano les agradezco machín a la CH asterisco gada por el apoyo. A todas las mujeres de todos los municipios de alrededor, por el apoyo que le están dando allá a mi familia, comienza el mensaje del líder del grupo criminal. Si quisiera que me echaran la mano un poco más para rearle con estos pinches putos porque esas son mamadas. Como quiera entre cabrones no pasa nada, pero esas son pinches mamadas entre las mujeres. Los hijos de su P asterisco a madre las tienen grabándoles videos y madreándolas, pero no hay pedo. De antemano como quiera yo les agradezco un chingo a todo el mundo, dice Yepes a través de un video. En el mensaje, de no más de un minuto y medio, José Antonio Yepes rompe en llanto. El 21 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó, por medio de un comunicado, de la detención de María N, Juana N y Rosalba N, presuntas operadoras financieras del cártel de Santa Rosa de Lima. María N es madre del líder criminal, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, Juana N es su hermana, y Rosalba N es su prima, confirmaron fuentes oficiales. A través de la comandancia de la decimosegunda región militar, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, informan a la opinión pública que el 20 de junio de 2020, en una operación conjunta se llevó a cabo la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en esa entidad. Los hechos ocurrieron cuando personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales, cumplimentaron una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, Celaya, Ucto, donde se detuvieron a presuntos integrantes de la delincuencia organizada a quienes se les aseguraron un kilogramo de una sustancia con características similares de la metanfetamina y más de 2 millones de pesos.